Más que buscar culpables hoy, que lo tiene que hacer la justicia, y esperemos que siempre se tome a sus tiempos, pero lo haga, las responsabilidades que caben, nos toca a todos la responsabilidad de devolverle la confianza a la sociedad, de devolver el diálogo, de saber que siempre habrá reclamos para hacer, pero tenemos que hacerlos de un modo respetuoso y creativo para construir una sociedad distinta, una sociedad hermana, una patria en paz. Cuando uno refuerza el diálogo, está claro que es un muy buen antídoto contra la violencia, a veces nosotros mismos en nuestras casas, que cortamos los diálogos cuando nos peleamos, bueno, esa separación a veces lleva a que no nos acerquemos, y estos desencuentros que teníamos hace un año, tanto desencuentro y tanta violencia, hoy queremos plantearlo desde el lado contrario, desde poder potenciar el reencuentro. Un mensaje esperanzador y con la idea de la reconciliación, para que todos podamos vivir en paz, porque nos merecemos vivir en paz en esta ciudad de Córdoba que tanto queremos. Contagiar valores, y contagiar valores quiere decir que nosotros, los valores que algunos lo están dejando de lado, debemos recuperarlos y ponerlos en práctica. Y uno de los mejores valores que les insistimos permanentemente es el optimismo. Fundamental este encuentro, no solo de todas las religiones, sino de todos los grupos y todas las organizaciones, inclusive del pueblo de Córdoba. Estamos a un año y creo que todavía no terminamos de reflexionar acerca de qué es lo que pasó el año pasado. De modo que nos llevará tiempo, nos llevará tiempo conocernos, encontrarnos, pensar que no es posible repetir una historia tan difícil y tan dura, y por lo tanto habrá que hacer muchos gestos como este, que yo saludo y valoro especialmente.